Hola chicos y chicas de iWeb. El día de hoy la cápsula está dedicada a los hombres porque Luis Sainz, el diseñador de moda de love, nos va a ayudar a armar tres outfits en base a las tendencias de esta temporada, otoño-invierno 2014-2015. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, aquí tú nos presentaste tres outfits y vamos a ver cada uno en qué te basaste y pues también para que nos compartas algunos conceptos de lo que son estas temporadas, los elementos y consejos de estilo también pues para nuestros suscriptores de iWeb. Bueno Javi, vamos con el primer outfit. Explícanos los elementos que elegiste, por qué los escogiste, en base a qué tendencia. Bueno, este outfit es algo muy casual, como para una ida al cine, para una salida con tu novia, dar un paseo. Es en su vida una tendencia étnica, country. Vemos que se ve muy padre esto de la camisa, ¿verdad? Es como algo muy grunge. Sí, 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 se inspira en los 90 y sí, da un toque como tú dices, como grunge. Lo estuvimos viendo en muchas pasarelas. Si lo utilizas, este mismo elemento de la camisa amarrada de cuadros en algo un poco más formal, le quita lo formal, vaya. Veo que este outfit está inspirado en una de las principales tendencias de esta temporada, que es la sport. Sí. ¿Qué elementos elegiste y por qué esa tendencia? Mira, sí, lo sport está muy fuerte y va a seguir durante las próximas temporadas. Elegí, bueno, esa es una sudadera en color blanco y con una frase. Es muy importante porque durante las pasarelas estuvimos viendo muy marcado, o sea, prendas en un solo color con una frase, o sea, corta. Este, elegí el yoga, el pantalón yoga, también es un key item de la temporada, es algo que no puede faltar en el guardarropa de nadie y es algo que vamos a seguir viendo y es en este material como de pants y en futuras temporadas como en mezclilla incluso. Las prendas acolchadas también son muy importantes para esta temporada, las vamos a estar viendo mucho. Este, lo veo como un outfit formal, creo que es ideal, ¿no? Para esta época porque ya se aproxima, pues, las posadas, la Navidad. Dime, ¿cómo es que...? Porque me parece muy interesante la combinación. Sí, mira, esta está un poco inspirada en lo dandy, mezclé texturas, como por ejemplo, no tienes que elegir el saco... ¿De la tela del pantalón? De la tela del pantalón, sí, claro, puedes combinar, o sea, esta es como una textura como piel sintética con la tela del saco y el terciopelo que se me hace algo muy interesante. Elegí un suéter de cuello de tortuga, los cuellos altos también vienen mucho, tenía tiempo que no los veíamos y ahora regresan para este otoño-invierno. Pues ya vimos muy buenos los outfits que armó Javi para nosotros, de hecho, si se fijan, cada uno es muy distinto, pero sentimos que de hecho una misma persona podría usar los tres sin problema. Dinos, Javi, ¿cuál es tu consejo de estilo para nuestros suscriptores de iWeb? Bueno, mira, mi consejo es que independientemente de lo que vean en las pasarelas y de las tendencias, tienes que usar algo con lo que te sientas cómodo, porque muchas veces dices, no, pues es que vi tal cosa en la pasarela, pero yo cuando te lo pones no te sientes cómodo, te sientes disfrazado, entonces no te ves bien. Tiene que ser algo que refleje tu personalidad y con lo que tú te sientas cómodo. Muchísimas gracias, Javi, por abrirnos las puertas de Love y, bueno, mostrarnos los outfits que armaste. Dinos, ¿dónde podemos seguir a Love o cuáles son las redes sociales? Bueno, nos pueden seguir en Instagram, es arrobalobmoda y nos pueden buscar en Facebook como Love. Perfecto, pues también no olvides seguir las redes sociales del informador y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de iWeb.